Nos encontramos en este bellísimo estadio. Hoy se celebra el encuentro entre los monos de los árboles y las lagartijas comunes. Llevamos 30 minutos del segundo tiempo. El marcador es 3 goles a 0 a favor de los monos. Aquí está Caricatura, no deja pasar a Ligartija. El árbitro dice que continúe el encuentro. Ligartija recoge su cola y sale del partido. No podrá regresar por una larga temporada. Aquí está Invernadero. Los monos protestan, pero el árbitro dice no. Puede jugar, es de la misma familia. El entrenador de los monos pide cambio. Aquí está Congo. Las lagartijas se quejan, pero el árbitro dice no. Igual, pueden seguir jugando. ¿Pero qué es esto? Congo ha bloqueado a su contrincante. Dispara y la atrapa con la boca peor. Esta entra hasta la cola y es gol. Una de las estrellas de las lagartijas es reemplazado por Diplodoco. Congo protesta, pero el árbitro dice no. Es de la misma familia. Diplodoco con el balón. De cabeza y gol. Los monos preparan otro cambio. ¿Qué? ¿Un ser humano? Es imposible. ¿Cómo un ser humano va a jugar? El árbitro dice que sí puede. El ser humano va a poner el balón en movimiento, pero antes de que lo toque, el árbitro sirve al final del encuentro. Esto se ha terminado. Se va a armar un revuelo.